¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ah, cómo estáis! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión estar aquí! Poder estrenar, ¿no? Ya la película, verla en pantalla grande. La verdad, ver a todos mis compañeros. La verdad que muy contenta y, bueno, pues eso, con muchísima, muchísima, muchísima ilusión. ¡Qué gran proyecto en México, Omar! Porque además, bueno, tú tienes infinidad de proyectos también en España. ¿Cómo le haces para partirte en dos? Creo que es muy interesante que hayas tomado esta opción para venir a México. Bueno, claro. Mira, cuando me llamó Adrián y me propuso la película y leí el guión, leí a Lucía, dije, pues no sé cómo, pero yo la tengo que hacer y tengo que estar en México. La verdad es que además tuve suerte porque el rodaje, mi personaje entraba y salía en diferentes momentos de la película y tuve suerte de ir, volver, con lo cual fue un rodaje muy cómodo para mí. Sí, pero a mí en México me apasiona y poder rodar aquí desde luego que también. Así que espero que vengan muchas más. ¡Qué padre! ¿Qué más proyectos tienes aquí en México, en España? Bueno, porque finalmente... Sí, bueno, en España estoy participando en una serie ahorita que se estrenará todavía, la verdad que no sé. No sé si para finales de año. Y como digo, hay más cositas que, bueno, que todavía no puedo comentar, pero que seguro que veréis muy pronto. Mar, ¿qué opinión te merece? Y te lo comento porque hay muchos medios españoles que nos han buscado para dar entrevistas. Porque les interesa mucho saber cuál es tu vida privada en México. O sea, de verdad la prensa de repente española indaga en todos lados porque como has estado más tiempo acá, pues quieren saber todo. Pero yo no he estado más tiempo acá. Lo que pasa es que yo vengo, ruedo y me voy portando. Yo viví en España. Pero vengo acá corriendo, pues como te digo, la película, yo la rodé en tres momentos. Primero hice diez días, me volví, volví a venir. Así, ¿no? Entonces, eso es... Si lo puedes hacer, eso es lo cómodo. Pero vivir, vivo en España. Y tú, mira, en esta parte personal, ¿cómo te encuentras en este momento? Pues muy bien, como siempre. Muy bien, yo sí, yo estoy casada, tengo dos niños. De hecho, mi hija está aquí. Me ha acompañado de aquí al estreno. Tenía muchísima ilusión porque estuviera aquí conmigo y está por ahí. Ella, bueno, ella es muy tímida, pero está por aquí. Y como te digo, con mucha ilusión de que también me acompañe y pueda vivir este momento. Los demás esperando que vuelva a España. Porque todos no podíamos venir. Oye, María, ¿en algún momento te gustaría... Digo, porque te lo pregunto porque nos ha preocupado la salud de don Julio Iglesias. ¿En algún momento te ha gustado poder hacer algo con él? Bueno, yo conozco a Julio Iglesias porque en España he presentado muchos programas, sobre todo de música, y le he presentado muchas veces a él. Pero la verdad es que ahora desconozco. No sé qué tal esté, la verdad. Sabéis más vosotros que yo, no lo sé. Se ha rumoreado por la prensa que está delicado. Pero se ha rumoreado o es de algo. Es el rumor que se ha hecho fuerte, que está delicado de salud y que... Pues esperemos que solo sea un rumor y no sea cierto. Pero en cualquier caso, este... Uno de los grandísimos artistas mundiales. Y lo que desde luego esperamos es que esté muy bien. Pero que muy bien porque necesitamos a Julio para muchísimo, muchísimo tiempo. ¡Gracias por ver el video!